¡Prengo! ¡Nada! ¡Coracho! ¡Susú! Y ha hecho toda la sorpresa, comisario. ¡Brotto figlio di puttana! ¡Che vuoi garantirlo, comisario! ¡Ley lo sa! ¡I polizioti no dovrebbero dire le parolacce! ¡Coracho! ¡L'ho ucciso! ¡Mostro! ¡L'ho ucciso! ¡Se la può rincuare, non è stata una grande pena perdita! ¡A la fine, non sapeva cucinare tanto bene! ¡Avonti! ¡Vengo! ¡E' quella la toilette con il saggio? ¡S-sí! ¡Ah! ¡No si scromodi! ¡Faccio io! ¡Entri! ¡Cosa vuoi? ¡Avanti! ¡Farla finita come l'hai fatto con mia moglie! ¡No! ¡Sarebbe una cosa troppo semplice per una potenza come me! ¡Yo voglio divertirmi ancora! ¡Con lei e i suoi due amichetti! ¡Il procuratore distrittuale! ¡E... ¡Quello che ha di di più! ¡Il suo... ¡Uomo pipistrello! ¡A ora se non le dispiace! ¡Avremo appuntamento con una ragazza! ¡Hihihihih! ¡Hihihih! ¡Hihihih! ¡Buona serata commissario! el corazón y lo he visto 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 Con tu Es un poco Gracias Cosa fío El pueblo te está muerto y la madre de Correa, y la gracia, es muerta. Acanto al palado hemos encontrado esto. Choc. Debemos descubrir cuál será su próximo objetivo. Amén, supino que había uno. Buonasera, señor Dent. Saremo honorati di averla come ospita di un barbecchio. ¡No vodos! ¡Tatelo fuera, chica! ¡Avanti! Di qua. Caldo, ¿verdad, Dr. Green? ¡Sí! ¿Se dico? ¡Sí! ¡Muy, señor Maldita! ¡Sará un piacere para mí! ¡Estía fermo! ¡Es hora de giocare! ¡Pensame! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! ¿Qué es lo que yo puedo hacer con estos juguetes? Soprattutto con un hombre potente como ella. Y quiere saber qué me gusta aún más. Me gustan las paliottole, la polviería de sparo y la benzina. ¿Y sabe qué? ¿Costan poco? Voy a ver el señor Denton un poco más orillontal. ¿Quién me gustó? Ah, señor Denton, me gustó. ¿El suyo portafortuna? ¿Quién me gustó? ¿Qué es el batá? ¡Állate! ¡No, doctor Krell, para! ¡No, espaventa, passerí! ¡Qué es el batá. ¡Y se engancia la medicina, doctor! No, 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 no. Per te è finito. No, io non dico proprio. Hai dimenticato il tuo amichetto della procura rispettuale? No, pagherai. Arrivederci, caro il mio topovolante. Ti uccido la prossima volta. Joker, arrivano gli spirri. Che cosa facciamo? Fall! Alla dita! Batman! ¡Suscríbete! 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 ¡Arby! ¡Mio Dios! ¡Se ha fugido de nuevo! ¡Lo andaré a buscar! ¡Pregniti cura de Dan! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Que significa! ¡Vediamo a quanto la sorte è della tua parte! ¡Mi dispiace! ¡Tu non sei un monofortunato! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.